En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por tercer día consecutivo, estudiantes de las ocho normales de Michoacán emprendieron movilizaciones en contra de la reforma educativa y para que el gobierno del estado les otorgue plazas automáticas. Este martes, tomaron la caseta de cobro de Panindícuaro en la autopista de Occidente. En Morelia bloquearon el acceso a la Secretaría de Finanzas, paralizaron actividades en la Secretaría de Educación y cerraron la avenida Ciervo de la Nación. Así como la antipedagógica y retrograda reforma educativa del 25 de febrero del año en curso, la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, ONOEM, se pronuncia en contra de dichas reformas. Los estudiantes piden al gobierno del estado 1.200 plazas automáticas. Durante varias horas permanecieron frente al edificio de la Secretaría de Finanzas y de Gobierno. Enseguida cerraron las instalaciones de la Secretaría de Educación. La manifestación en algunas dependencias, en donde nosotros hacemos garante a los burócratas que ahí se encuentran, de que directamente estas afectaciones pasan a ser a la totalidad de toda la población. En la caseta de Panindícuaro no permitieron el cobro de peaje. Los compañeros están dando garantía del derecho de libre tránsito de las personas que por ahí circulan, dejando libre el paso para las personas que están ahí llevando a cabo lo que es el tránsito de un lugar a otro y asimismo dando difusión de la problemática. El secretario de Educación Jesús Sierra Arias pidió tiempo a los normalistas para llegar a un acuerdo, pero en el marco de la ley. Jesús Sierra Arias rechazó que el gobierno estatal esté haciendo tiempo para que aparezca una reforma y modifique el estado de las cosas en las normales de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa Cosar TV.